Estamos hoy en día nuevamente habilitando la recepción de carpetas para las personas interesadas en trabajar con nosotros, en trabajar por su ciudad, con la directora de recursos humanos. Estamos conversando de la disponibilidad de seguir recibiendo estas carpetas. Y bueno, hacemos un llamado a la ciudadanía, principalmente a aquellos que tengan la predisposición, con estas ganas de dar lo mejor por su ciudad en diferentes ámbitos, principalmente en matadero, en obras, en aseo urbano. E intensificar un poco lo que venimos realizando como institución en esos aspectos. El requisito también reducimos un poquito teniendo en cuenta el costo del antecedente judicial. Entonces ahora solamente nos estamos abocando a recepcionar el currículum vital con su fotocopia de cédula. Y así también el antecedente policial. Ya seguramente los otros requerimientos, una vez que la persona sea seleccionada, se estaría observando. El rango de edad es de 18 a 40 años de edad también. También, porque son trabajos realmente que conllevan mucho esfuerzo. Solicitamos el acompañamiento también de ustedes para seguir insistiendo en ese sentido en la oportunidad que se está ofreciendo desde la administración del doctor Maxín Benítez Benítez la apertura que se brinda desde esta institución para recibir a las personas, al talento humano para trabajar por su ciudad de Villarrica del Espíritu Santo. Por otro lado, también, compañeros, me gustaría compartir con ustedes el trabajo de la cuadrilla. En estos momentos le estoy observando al compañero Casio Maidana, que está también colaborando con su cuadrilla ante la falta de personal justamente. Están limpiando la Plaza de los Héroes. Están trabajando también en el predio recuperado, el predio docente, al Parque Manuel Ortiz Guerrero, Coapuntá de Villarrica. Y estamos realmente haciendo lo que está a nuestro alcance, recorriendo un poco, ¿verdad? En ese sentido, invitamos a la ciudadanía también a tomar conciencia para el depósito de la basura correspondiente, porque la gente aroja su basura en las calles, no cuida la bolsa de basura, no sacan los días que pasen nuestros animalitos también que están en situación de calle, aprovechan, hacen de las suyas, ¿verdad? Estropeando todo, entonces deja un mal aspecto en nuestra ciudad de Villarrica. Invitamos a la ciudadanía a colaborar, a no ensuciar la ciudad, no se le pide a la gente que limpie, se le pide que sobre todo no ensucie nuestras calles. En cuanto a la responsabilidad del mantenimiento de sus predios, también insistimos nuevamente en mantener limpio el patio baldío, donde tiene también su vivienda, teniendo en cuenta que nos avanza el AESA-JIP, y a algunos le ganó la batalla lastimosamente, y la cuestión está en la prevención. Entonces, unamos los esfuerzos correspondientes y limpiemos. Es una simple acción que debe ser nuestra responsabilidad cotidiana, a lo que estamos solicitando nuevamente a la ciudadanía, y ayudémonos todos juntos para poder eliminar esos criaderos, porque pululan los mosquitos, y vamos a ser un poquito responsables en ese sentido, porque la Dirección de Medio Ambiente está realizando su recorrido diario, y está notificando a mucha gente, y llegando a las instancias correspondientes, entonces se aplican las multas también, y eso lleva a su costo, su trámite correspondiente también, y entonces para evitar esos inconvenientes, a ponernos un poco la camiseta de la ciudad de Villarrica, del Espíritu Santo, a pensar en los vecinos también, porque nos enfermamos nosotros, se enferma el vecino, hay una proliferación en la cuadra, eso nos afecta a todos. Para tener en cuenta, compañeros, seguimos insistiendo en esta concienciación ciudadana, y bueno, apelar a que la ciudadanía también colabore, haga su parte. Muchísimas gracias por permitirnos llegar a los hogares, en los lugares de trabajo de mucha gente que escucha Radio Guaira.